La Pascua de la Pascua 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 de la Pascua La Pascua de la Pascua La Pascua de la Pascua de la textura española. Cuenta con una sobra rosa y el premio de Historia a los X por su primer libro de ficción, el premio nacional de historia en 2008 con su obra Historia de España desde el arte. Y va por títulos que merecen su lectura, sobre todo ahora que hemos pasado a hablar en días del libro, yo creo que deberíamos recordarlo. Historia del mundo actual, atras de Historia de España, leer España y comprenderse España, los perdón de la historia de España. Alguien, el Otro Labio, es una obra sustitulada por un seguimiento de España donde, con su prosa y su dominio de la ciencia, logran una novedosa vocación de la realidad histórica de nuestra nación. Católico de su confusión es otro libro que es donde quiere destacar el romanismo cristiano que se vuelve a arreglar en España, donde el primer libro es en ese momento. Está en posición de diferentes discos de coración en el arranque de la orden de mayo, que se dio la presidencia general para los sabores, la medalla de la mente constitucional y la orden y la fama académica de Francia. Pero yo quiero destacar también la tercera WC que nos ha brindado en muchas ocasiones, en el que define ir al bucleo de España y nos da las claves para tener una España que mire el bucleo de España como tarea, a la nación como propósito y a la patria como empresa. Esto exige a cada uno constituir una comunidad de hombres libres, porque la nación es la que se construye más de lo que se va a observar. En cualquier caso, la nación la definimos y llevamos la historia de la vida común y la convivencia entre la guerra. Nos ha tratado de construir España una España que no intime la precariedad como alternativa al esfuerzo, que no cultive la ciudades como alternativa al mérito y que la corrupción no se deja como alternativa a la transparencia. Yo le doy a que nos estén dando porque el que habla realmente es él y la verdad es que es su parte de él. Muchísimas gracias. Uno tiene una doble afición al micrófono en su condición de cura y en su condición de profesor. Por eso espera que mi voz lleve hasta las últimas instancias, sobre todo aquel grupo de seminaristas a los cuales agradezco vivísimamente el que sea presente, como agradezco a todos ustedes y a mi oyente más joven, este niño de un joven de 13 años que ya ha ido mis obras también en momentos emocionantes de la historia de España y la primera historia del mundo. Queridísimos amigos, y al señor mismo, por supuesto, a estas dignidades entre su público y con el señor rector del seminario, que yo también le agradezco vivamente que esté aquí y a todos ustedes, por supuesto. Satovrián, en sus memorias de nuestra tumba, recordaba como cuando los llamados 100.000 hijos de San Luis, al llegar a Sierra Morena, para tratar de poner, como lo hicieron, a Fernando VII como rey y al frutista, al final, como saben ustedes, desde el día de hoy, al ver la campiña andaluza y el espectáculo tan grandioso que sus ojos estaban contemplando, rindieron armas ante el paisaje. Yo también quiero rendir armas, mis armas, que es mi palabra, mi voz, mi sentimiento, mi emoción, ante el paisaje de España, que es el que yo he tratado de transmitir en este libro que hoy les ofrezco. El libro en el cual yo me vuelvo porque creo que es importante desde siempre, y yo soy un producto de eso, de unos padres que cultivaron no sólo la vericiosidad o la piedad en la época en la que hay que cultivarla, y luego, más adelante también, que es la época de niñez, infancia, etcétera, pero que también hay que cultivar la conciencia de patria, hay que cultivar la conciencia de nación. Bajo ese punto de vista, yo agradezco a mis padres, al cual le digo este libro, porque nos inculcaron eso a los dos hermanos que somos, ya desde el comienzo, vivíamos en Bilbao, y era importante, y estaban obsesionados con que no fuéramos nacionalistas, y ninguno de ellos lo fue, siguieron distintas trayectorias, de izquierdas, de derechas, pero ninguno de ellos fue nacionalista, porque efectivamente, y supieron inculcarlos desde el comienzo, que España era mucho más que un nombre, como le pasó a hacer muda cuando estaba en el destierro, en Londres, que se encuentra con un exiliado, y le oí la palabra a España, y dice, España es solo un nombre, que es tremendo para un poeta decir eso, nunca fue un solo nombre, ni para nosotros, que vivíamos en Bilbao, España fue desde el comienzo, una tierra amable, una tierra envidiable, una tierra que había que amar con corazón, y había que amar con razón y con sentimiento. Por eso toda mi obra, en buena parte, dedicada a España, trata de dar las razones de España, y dar también, comunicar el sentimiento de amor a ella, porque no solo sirve la razón, sino también sirve el sentimiento para adherirnos a ella. Y bajo ese punto de vista, yo recuerdo, y ya que mi querido presentador Antonio ha recordado como los franceses me dieron a mí las palmas académicas de Francia, que es la contemporación cultural más importante que ellos tienen. Y yo cuando yo ya tenía la contemporación en mi bolsillo, yo al ministro Blanche, y al embajador español, que es francés, como os les pregunté, me extrañó que me lo diera, porque yo no he escrito más que maldades de Francia con desveito a España, he escrito como que ha sido la tradicional enemiga de España, primero la coronadora de Aguán y luego de España, recuerden ustedes la francesada, recuerden ustedes ya desde Cádiz, todo ese proceso que terminó la formación del patriotismo, que constituye ahora en Cádiz. Y entonces, fue muy sencillo, porque el embajador me dijo, es para mí que mire, le hemos condecorado, porque usted ha sido como nadie, nacido de Juan, perdón en mi validad, el que en España ha tratado de transmitir la idea de nación como algo progresista, como algo importante, como algo que nos mejora a todos. Y eso, nosotros los franceses, en cuanto que nos consideramos un poco padres de esa idea de nación a partir de Napoleón, de la nación francesa, y el caso español a través, a partir de las cortes de Cádiz, pues nosotros le continuamos. Entonces, llamativamente, ahora que en España todo es objeto de polémica, y España está perdiendo a hablantes de español, mientras se nos van ganando a marchas forzadas en el resto del mundo, también quiero recordar que yo le dije al gran ministro y al embajador que tenía un francés muy oxidado, fruto de una educación en mi época no buena ni idiomas, creo que podría ser un esfuerzo de hablar en francés, pero ahí entonces el embajador y el ministro me dijeron, pero ¿cómo va a hablar usted en francés? Hable usted en español, que es un grandísimo idioma, del cual nos sentimos muy orgullosos de acoger en esta casa de la embajada de España, la embajada de Francia en Madrid, a este reunión. Entonces yo hice una reflexión, como yo me consideraba hijo de Francia, ¿por qué? Porque he amado a este pequeño, el principito de Sainte-Siberi, porque Montaigne me enseñó muchísimo, porque Albert Camus ha significado mucho para nosotros los resistentes en el País Vasco. Yo he estado doce años con la escolta policial en el País Vasco y las veces que vení, las veces aquí a Jerez, pues también la policía se encargaba de protegerme. Entonces Albert Camus nos decía que lo importante era resistir y que los resistentes es la última palabra. Y yo siempre pensé que en el caso de muchos de nosotros tendría que ser una palabra bella. Y en mi caso también una palabra bella de amor y un canto rabioso de amor a España en su belleza. Lo diría que es una gran poeta, Ángela Figuera, que está incrustada entre dos grandes poetas barones que son Bras de Otero y Gabriel Celaya, pero que es una grandísima poeta a la cual yo lo diré después para terminar este acto. Pues entonces efectivamente yo soy fruto de una conciencia nacional trabajada desde niño y trabajada también en buena medida desde los viajes, en una época en que ya no se viajaba tanto como ahora. Pero sí quiero recordar además mi vinculación con Andalucía y no es por buscar una especie de atracción de mi público, que ya lo tengo ganado, espero, sino porque es así. Mi padre nació en Chile y hijo de un indiano vasco, como eran muchos textos, y que le fue bien, bueno, le fue bien, pero hay un momento cuando mi padre y sus hermanos pues llegan del colegio de jesuitas en Santiago y de fuera y dicen, ¿qué malos son los españoles que han matado muchos chilenos? Y este señor, mi abuelo, que también lo conocí, ni corto ni precioso, que sería un hombre sin gran cultura, sería el señor. Segundón nunca seguido, que con un dinero lo mandaban a Chile o a donde fuera. Pues dijo, yo no puedo hacer que mis hijos eduquen en lo de España. Y entonces cogió y en el primer barco los mandó a Sevilla y los instaló en Sevilla porque pensó que era un sitio estupendo para, bueno, no solo por relación con América, sino también para que a través de Sevilla pues amaran sus hijos a España. Entonces se les vendió de ellos, o sea, lo mandó a la señora y como dijo él, yo le equivocaron con la tradición. Los hijos, los varones a los colegios de los jesuitas, entonces se llamaba Riasis, y las niñas al colegio de donde se la colocan, que creo que se llamaba al monte, al monte. El baño, el baño, el baño, el baño. Bueno, entonces realmente hemos siempre estado muy vinculados a Sevilla, de tal forma que mi nombre, Fernando, es por eso como el patrón de Sevilla. Yo he visto todas las semanas santas de Andalucía, ya desde mi tierna infancia y, bueno, en lo completo he visto la de Peredó, la de San Lucas, la de Puerto, etcétera, etcétera. Y entonces hemos estado muy vinculados siempre a esta tierra que para mí ha producido algo muy importante, que es incluso esa iconografía muy relacionada con el barroco, o algo que se relaciona también con la compañía de Jesús. Estando en Bilbao, yo siempre procuro ver, y es que se ha televisado muy bien, por la televisión andaluza, cualquiera de las profesiones, etcétera. Entonces había un jesuita, pues, bastante nacionalista, triste en mi tierna, y decía, ¿cómo ves estas cosas así andaluzadas? Yo dije, bueno, mira, pues tengo que decir que esto, que te llamas andaluzadas, lo creó tu fundador, Ignacio de Loyola. ¿En qué sentido lo creó? Pues, Ignacio de Loyola, y ahí tenemos la práctica de los ejercicios, trata de fomentar los sentimientos a través, pues, de una serie de acciones que se presupone que tiene que hacer el ejercitante, incluso, incluso, para inspirarse sus sentimientos de pecado, de dolor, pues, cerrar las ventanas, y luego, cuando llega el día, deberíamos de la resurrección y la contemplación para alcanzar amor, etcétera. Entonces, Ignacio de Loyola es un poco el creador del barroco, es decir, provocar los sentimientos espirituales a través de forzar incluso los sentidos, que es lo que pasa en todas las procesiones andaluzas y no andaluzas, de tal forma que un gran Oteiza, un gran escultor, un poco charado, vasco, decía que ni Ignacio de Loyola ni una a uno eran vascos, porque se opone que los vascos son muy poco, son sobrios en sus expresiones y no se dedican a llorar. Yo soy muy horror, entonces, debo ser un poco más, pero a su punto de vista, y Unamuno, pues, también, como se sabe, el sentimiento trágico de la vida y todas estas expresiones que pudo resumir en una de las obras maestras, en una de las obras maestras de la lírica, que es que Cristo de Velázquez, yo soy un gran admirador, un gran poeta, pero es que Miguel de Unamuno es, en buena medida, también, es heredero de esa tradición, y yo les invito a que ustedes, cuando voy a la casa, lean el Cristo de Velázquez, aunque estamos ya en la resurrección, pero el Cristo de Velázquez es una obra cumbre de la lírica, en la cual, ciertamente, se expresa ese movimiento afectuoso y del sentimiento y del corazón, de Unamuno que quedó, también, expresado, como saben ustedes, en su lápida, que él mismo se adelantó. Yo, cuando voy a Salamanca, en la cual voy a hablar enseguida también, como una ciudad admirable, para mí, expresión de una España rica, culturalmente hablando, pues, saben ustedes, lo tienen en la entrada de Cementerio de Salamanca, con esa inscripción tan maravillosa, maravillosa, Padre, méteme, Padre eterno, en tu pecho amoroso, porque Diego ya cansado del duro creado, un hombre que buscaba la fe, que la encontraba, que la perdía, etcétera, etcétera, y que expresa, como han expresado muchos poetas españoles y la mística española, ese sentimiento de agresión a ese Dios al cual hay que buscarlo. Bueno, pues, esta España, la que yo creo, es la que yo he traducido en este libro que hoy les presento, porque, además, me enseñaron a amarla también a través, a través del folclore, me enseñaron a amarla a través de las canciones populares, y las canciones populares vascas son admirables, y yo cuando, en esta época, diríamos, de doce años de escorta, yo me emocionaba aún más, porque pensaba que canciones que hemos cantado con emoción en el País Vasco, en el Villamante, canciones dedicadas a la Virgen, pues, no quería que lo monopolizaran, o que lo patrimonializaran los nacionalistas, yo creo que me sentía tan identificado en esas canciones, en un idioma que no ronozco, pero creo que admiro la composición musical, creo que es una de las grandes aportaciones del País Vasco, aparte de eso es la música, yo siempre se puede decir que ya que tengo el obispo delante, que yo cuando hay ordenaciones, que ya son pocos nacionalistas, los que se ordenan, también podemos aprovechar, podemos decir, las últimas promociones, son pocos nacionalistas, a mí me llaman y me encanta oír en la Catedral de Santiago de Vigual, por cómo interviene la gente, y cómo interviene el coche, cómo cantan, etc., mucho más allá de algunas que yo veo bandidos, de suitas, un poco con el guitarrero, etc., etc. Entonces, yo de eso, también están mis señas de identidad, como están mis señas de identidad, el negro a la sombra, el gallego, que me parece admirable, o el roque duplo, o el canto a Murcia de la Parranda, o cualquier zarzuela, cualquier zarzuela española, que nos hace vivir, efectivamente, ese sentimiento de proximidad que yo he tenido siempre con respecto a España. Y como anecta, y en ese sentido de cuidado de que amáramos profundamente a España, aparte de que las reuniones que hacíamos eran con venidas en Iñac, o a ver la Semana Santa con mis padres, o mandados a alguno de sus amigos, etc., las visitas a San Martín se producían ya cuando teníamos 13 años. Entonces, yo tuve la suerte de, en la casa donde me esperaba, que era la casa de mis abuelos, en la que había una calle muy simpática, con el primo a Vigual, que es el paseo de Víctor Rosales, entonces yo me encontré, y al coger el ascensor, me encontré con Sofía López en el ascensor. Entonces, claro, imagínese un chico de 13 años, era un gran mito de esos años, Sofía López. Y entonces, pues, claro, yo me quedé hoy, y lo primero que hice, y pensaba, es como cuentan ustedes, y saben ustedes, la anécdota de Dominguín con la vagar, que después de haber estado con ella en el hotel Palas, pues salía a las 5 de la mañana, y el mujer me dijo, ¿Cómo va usted, tan pronto sale el hotel? A contarlo, por ahí, a contarlo. Y bueno, pues, yo, no sí pensé, porque pienso que mis compañeros del colegio de Vigual, no me lo creerían, pero efectivamente, a la hora de rehacer mis sentimientos y mis apuntes, y siempre pienso que vale más un mal apunte y una buena memoria, pues pensé que podría ser abaraz, pero entonces tuve que reconstruir que no, que efectivamente, pues en el 56, 57, estaban filmando ella una película que se llama Orgullo y Pasión, que es bastante prescindible, no es muy buena, pero efectivamente, entonces todo eso compone esa infancia en la que se van acumulando, se van acumulando los ítems, diríamos, de que España es mucho más allá del Bilbao, que nosotros veíamos, y era la Sevilla maravillosa, la procesión, y una señora me dio un beso, porque me dio un cierto acento de Bilbao, y vio que me estaba, me estaba llorando, en la terapacadena, y entonces me dio un gran abrazo, que siempre recuerdo, como diciendo, que hermoso un niño Bilbao, venga aquí y se emocione con esta, desde que yo creo que es una de las familias más, emociones más grandes, como lo que hablaba en el libro, es, también estudiarse con don Sanlúcar, pues ver el paso de una Virgen aclamada, con los gritos de guapa, 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 y los campanilleros, y el incienso, es decir, todos los sentidos puestos en marcha, todos los sentidos puestos en marcha, para crear, como decíamos desde el comienzo, esa emoción religiosa, la adhesión, la mecha, y como la historia de José Luis para algo, yo les puedo recordar que las dos grandes escuelas de escultura más importantes de España, y base de dos grandes escuelas santas, que son la de Sevilla y de Villalobis, como saben ustedes, en el año 1559, hubo dos autos de fe durísimos en esas ciudades, en las cuales porque se habían descubierto dos grandes focos que teníamos, tanto en Sevilla como en Perú. Entonces probablemente la Iglesia echa el resto con una catequesis al aire libre, sacando a las vírgenes y a los Cristos para conmover, para tapar, y tratar de cuidar y cuidar a su pregresía de esa, como yo, de esa herejía que se había detectado. Bueno, no voy a detener aquí, porque además, tristemente, y yo trato de, con un libro como estos, a pesar de que les escribo y les incurro por toda España, trato de no fomentar los localismos, porque creo que España es tan grande y se ha formado tanto, de tantas aportaciones de un lado y de otro, que no me gustaría esto, fomentar sobre esto. Pero sí quiero comentar una cosa que tiene que ver, tiene que ver con una reflexión que yo me hago sobre la monarquía en España. Yo también estuve viendo, y me encanta la procesión en Málaga, donde además tenemos un plérico en mi grupo, que se llama El Suor de Málaga, y entonces, invitado por el contamiento, asistí a las procesiones del Jueves Santo en Málaga hace dos o tres años, y coincidí con Tony Blair allí, en la tribuna. Y, bueno, aparte también, para identificar, también con la Carmen Lomán a mi lado, o sea, yo era tonto. Tampoco, es decir, no era importante. Porque, bueno, estaba, y estaba también la idea. Bueno, entonces, yo aproveché, para contar la tribuna, si era verdad, yo siempre he pensado que en España la monarquía no ha sido bien gestionada, y me meto, probablemente, en un terreno resbaladizo, que usted es fuerte, en otra opinión. Yo pienso que la monarquía en España no ha sido bien gestionada. ¿Qué quiere decir? Que hay que gestionarla desde el poder, desde el gobierno, desde el jefe de la tribuna del gobierno. Y en España, ciertamente, ya desde la época de Juan Carlos y con Adolfo Suárez y Felipe y Alnara, Alnara, que intentó un poco poner mucho más esfuerzo y el control de la monarquía. Pues no se hizo, no se hizo. Entonces, yo le pregunté, ustedes habían visto aquella película que era la que contaba cómo muere Lady Dayana, Lady Nip, en el Pondalmá, en Francia, en el túnel ese. Entonces, llega la noticia a Tony Blair y Tony Blair, ni con Tony Blair, esto es lo primero que hace es llamar a la reina que está en Palma, que está en la Neal de la Escocia y le dice, mire, póngase usted de negro desde la punta de la pluma que usted lleva a lado hasta el dedo del pie y venga usted a presidir los tres salones. Y ella le dijo, no, no, si está señalando es nada mío, porque está separando usted de mí, está separando de mí, y entonces Tony Blair, porque le dijo usted, se fue a mucho y él fue el que impuso. Y efectivamente, si usted recuerda la película, él, Tony Blair, me dijo que efectivamente había ocurrido eso así porque él dio que era tan solamente importante que con motivo de la conmoción producida por la muerte de esa princesa que debía capitalizar en la vida de la monarquía ese sentimiento colectivo en torno a un mito o a una persona real y a una corona que ciertamente la Inglaterra tiene un sentido distinto de lo que puede tener España. Eso, a propósito como dio de la procesión así de Mala que compite con Sevilla en su belleza y en su sentimiento y eso es una cosa que yo quiero contar también una anécdota que que debían saber los hispanistas. El hispanismo ha tenido en Italia bastante importancia o tiene importancia y entonces hay muchos los hispanistas ya mayores como debes mirar han sido hijos de italianos que pelearon en España con motivo de la guerra civil y pelearon por las tropas fascistas ¿no? Y entonces el gran recuerdo de ellos de juventud ha sido España esos italianos y sus hijos ya después muchos han sido comunistas o catocomunistas como llaman a los católicos comunistas entonces su experiencia ha sido también España y su gran interés de investigadores ha sido investigar sobre una España que ellos han querido desde niños en Italia porque sus padres les faltaban sus grandes perdón marchadas en la guerra civil española cuando ellos también habían nacido entonces yo invité a aprovechar que es un hermano mío muy generoso me ofreció su casa en Sevilla me casaba una persona que era muy conocida y probablemente pues pueden conocer aquí y entonces yo les invité a la casa de este hermano mío y entonces pasaron la semana fuimos a la madrugada y entonces ella estaba casada entonces con un alto funcionario uruguayo de la FAO de Roma y entonces cogimos un taxi y esta chica que no se ha escuchado la historia de literatura pero no debe conocer bien reis y en fin la idiosincrasia se llama la lucha española le preguntó un cierto tono o tonillo irónico al taxista a ver de qué virgen era si era de la trianera o de la macarena y entonces con una enorme dignidad que yo subvencioné luego económicamente le digo mire que usted no lo decide pero ustedes deben abandonar inmediatamente mi taxi entonces fue el taxista y entonces yo fui por detrás y le dije muy bien y le dio una buena propina efectivamente con eso no se puede jugar con eso no se puede jugar como en cierta medida pues se está jugando una esfera que presume de reicista y llamativamente no es reicista y sino que es profundamente anticatólica porque en otros temas entran a saco no sé ustedes han rellevado en un pasar en el cual toda la izquierda felicitaba la orgullidad musulmana por el comienzo de la moda bueno ustedes se imaginan a Pablo Iglesias felicitando a la orgullidad católica cuando comienza la cuaresma o nos han felicitado las pascas de la resurrección etcétera o sea esto es que lo es un de reicista no 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 es un reicismo lo que es es claramente un anticatolicismo por no decir como podemos hablar de la pelea con la iglesia respecto a la titularidad de los centros eglesiáticos que yo como me he significado en la defensa en concreto de la mesquista de Córdoba porque el ministro de Córdoba me llamó para defender la titularidad eglesiática de la mesquista de Córdoba es que la reflexión es que este gran país que nosotros tenemos es un país que es bello en el paisaje y admirable también en el paisaje es de las ciudades que recorren buena medida de toda la historia de España que presentan rasgos fenicios rasgos griegos romanos etcétera 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 y es también en este paisaje admirable y aquí en este libro dos cosas que me hacen bastante singular y que me destacan de otros historiadores miren yo he edición con lo que mayor que en los años 80 que era el mejor el mejor mayor más grande de España que no sea el de los y estaban representadas 47 47 provincias españolas siempre teníamos bueno pues me recuerdo de no voy a hacer nombres pero no van a o de bar nombres de etcétera a chicos de o de san lucas de la sevilla o de bar o de cárceles porque eran parte de eran casi muchos eran fuera hay momentos que ya se deteriora por el que era el País Vasco por el terrorismo y luego como se crean otros eventos y la propia compañía de Jesús crea el Cabe, pues muchos de esos alumnos luego se irían a el Cabe y entonces ya no, este convento no presenta esa valledad que presentaban los años 80 cuando yo dirigí ese convento. Y por otro lado, yo he casado a 503 matrimonios que representan también a 47 o casi 50 provincias españoles. Yo he casado en todas las ciudades españolas que he casado. Y aquí no se me acerca a decirme que me vio una boda en Puerto Santa María también, etc. Bueno, entonces efectivamente, yo he podido ver las distintas ciudades españolas como lo he podido reflejar en el libro a través de los ojos de felicidad de los novios en ese momento. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y qué ha sido de ellos? Bueno, yo, que a eso ya no he seguido, ¿qué tal he seguido? Algunos, tristemente, con mi secretario maravilloso, casado con una chica viviendo de Jerez, como nuestra bella Antonio, se murió de repente además en día de Navidad. Y yo le dediqué una de mis arceras que se llamaba Energía y me va a ir. Y me va a ir, porque estoy emocionado, porque ella obviamente era la persona más radicalmente buena que yo he conocido en mi vida. Y lo reflejé tanto en Católicos de la Producción como en ese libro donde este chico está, bueno, chico que no era chico, que tenía 55 años, está enterrado en mi vida. Bueno, entonces, como le digo, este libro trata de recuperar eso. Y es un libro muy personal, muy personal, que me permite a mí decir qué paisaje me gusta más de España. Y yo he elegido dos paisajes que pueden estar ustedes en completo desacuerdo, pero bueno, uno de ellos es un paisaje de interior que está en Soria. Para mí Soria es una provincia yo digo de ser virtud. La he conocido ya de, bueno, la provincia de pobre, pero habrá ido a menudo porque Pilar viene a Silonia, que ustedes pueden ver, tiene una casa también en Soria, etc. Y entonces, y porque el corrección donde yo paro, con usted, Matilde, del corrección de recuerdo, tiene un campamento divinuesa, que significa mucho para las generaciones de los alumnos. Entonces, a mí, la vista que se ve desde el Castillo de Palomar me parece admirable. Esta fortaleza ya de ruina, etc., me parece lo más maravillosa que yo he visto y que produce un subidón estético. Los que amamos España nos emocionamos al ver esta vista desde el Castillo de Palomar. Y realmente, probablemente, las páginas que la crítica literaria está como hace en el libro responden también a esto, a estas restricciones, como responden también a un acto que yo, que algunos pueden recordar también, que es cuando la historiedad del colegio de los jesuitas, del colegio de recuerdo, de la colegio de Madrid, se recita el dulcísimo recuerdo de mi vida, que une en una medida a todos los estudiantes de la espalda de los jesuitas, que no tiene gran valor literario en la típica composición del siglo final, del siglo XIX, pero tiene un gran sentido emocional y esa ceremonia es lo peor que se debe cultivar, se celebra el último día de mayo y recita un niño en la poesía dulcísimo recuerdo de mi vida, bendiceos que vamos a partir o virgen del recuerdo colorido, da nuestra muerte despedida, nos acordaremos de ti, etc. Y es una ceremonia plenaria, emocionante, al cual asiste con unas 5.000 personas y realmente yo creo y lo suelo decir en esta época en que realmente quizá la iglesia se ha desprovisto de grandes señas de identidad, de grandes emociones, yo creo que eso es muy importante, de tal forma que los propios alumnos se emocionan en el momento en que se oye la poesía, en el momento en que el coro de Típles canta el obvio y el yeso tan maravilloso, etc. Es una ceremonia plenaria, como digo, parece que el cielo y la tierra están juntas en buscar esa moción de unos chicos que se terminan en la tierra. Como digo, el subidón estético del Castillo de Armaz es impresionante. Esto da Castillas al norte de la comunión de la Cantábrica sobre el sistema central, en medio de las carcenas de vereñas del vuelo que se revuelve sobre sus húmedas cargazas hacia las tierras de Cil. Y un paisaje para mí importante, lo de Costa, yo lo situaría en la desamorada del niño en la Guardia. Me parece de una belleza singular, es como el río se entrega ya al océano y hay un monte que se llama el monte de Santa Tecla que es como un cono metido como si fuera aquí en un barco prácticamente en el mar y realmente es maravilloso, es decir, esa entrega sin pelea del río al mar al océano pues es una belleza suma. Hay encima hay un hotel, un hotel modesto pero agradable y situado en un sitio estupendo y yo recuerdo que mis padres llegaban allí y mis padres se les faltaban los barrios diciendo que hermosa eres España como significando que estaba emocionado por ese mensaje y mi madre con más sentido práctico también acompañaba en ese turismo se echaba como a la costa porque era un sitio donde la costa era muy barata y como saben ustedes la guardia en aquella época yo me refiero costaba de 50 recetas en Kilo me refiero al año 62 o 63 bueno pues yo en este sentido podría presentar 40.000 paisajes admirables porque España realmente es de una diversidad y de una hermosura tal que nosotros debíamos debíamos reconocerla y debíamos impulsarla mucho más como tristemente han hecho los nacionalismos el problema es que cuando nosotros nos emocionamos con esto nos está llanando la feroz o la fiel infantería o hace una emoción a Fino de Obrera o a Franco que no tiene que ver nada azaña que no era franquista por supuesto pues decíamos vivas a España que retumbaba el misterio o sea realmente el drama es que por temor a seguir con ese nacionalismo unificador de la época de Franco hemos tratado de eliminar el nacional o el patriotismo nuestro y lo único que hemos permitido son las manifestaciones nacionalistas en Cataluña o en el País Vasco en cambio las muestras no se nos han permitido quiero también insistir en algo que es importante que recordemos y que en este libro que está acabando entre la historia la literatura el paisaje la lírica etc yo trato de reflejar mire hay algo que yo llamo patriotismo patriotismo cultural en que consiste el patriotismo cultural consiste en que más allá de nuestra visión un país que respeta nuestras libertades individuales que trata de darnos un estado de bienestar que trata de garantizar nuestros derechos yo me acerro a ese país con razón y con emoción porque porque es la patria de gracia o es la patria de falla o porque es la patria y en eso si quiero insistir en un momento de una escuela que es la escuela de Salamanca yo estudié empecé en carrera universitaria en Salamanca que es una ciudad de una belleza inandita es una belleza inandita por tener todo tiene los catedrales o sea que en ciudad se puede admitir eso de tener los catedrales y pues como saben ustedes la escuela de Salamanca es yo solo decir que es la escuela más importante de la historia durante el mundo comparable a lo que puede ser la Academia de Platón en Atenas que es lo de la escuela de Salamanca miren la escuela de Salamanca reúne en torno al siglo final del siglo XVI y algo del XVII reúne una playa de genios que son Francisco de Vitoria recuerden ustedes Domingo de Sol Toma el Chor Cano Elio de Sotomayor Francisco de Suárez que enriquecen el pensamiento filosófico y teológico de una forma admirable admirable en el terreno económico de esa escuela son Tomás Mercado son Martín la Cicueta y por supuesto el jesuita Juan de Mariana admirable que los jesuitas tenían y les quedaron más en él no sé por qué no lo hacen están concentrados en San Ignacio cuando ya conocemos todo de San Ignacio y Juan de Mariana es un papel de un género y Juan de Mariana aparte de incluir y es y ha citado a los españoles con la historia de España él es el que en un momento aunque se está destacando el origen divino de las monarcas él dice bueno los monarcas tienen que dedicarse al servicio de lo que llamamos pueblo con ciudadanía y si no se convierten en tiranía y ya saben ustedes lo que se puede hacer con el tirano es decir que a eso a Juan de Mariana la ejecuyeron está en el origen de los registidios franceses en Enrique III y Enrique IV y su obra fue sancionada por el incidio pero el problema de las obras de la institución era que eran sancionadas igual después de 60 años con lo cual ya habían conocido la difusión y eso lo que le pasa al de Regis instituciones la obra de Juan de Mariana y ahora que hablamos tanto de corrupción Juan de Mariana es el que dice a Lerma le dice pero si usted se habla de más corrupto en la institución de la corrupción española el más corrupto es el de Lerma que él utiliza el cambio de ciudad de la carrería de España de Madrid Madrid etcétera cuando ya se travese directamente para comprar todas las casas y todos los palacios en torno a donde iba a situar en la casa en la residencia red etcétera y entonces él denuncia de la corrupción del duque de Lerma y bueno y luego por no decir que escuela tiene una expresión poética tan admirable como Fernando Luis de León que también pertenece a esta escuela de Chalabónica lo llamativo de esta escuela que pocos españoles la conocen es que su influencia definitiva no por ellos mismos sino por las conclusiones que se sacan desde el destranquero el derecho natural pero el derecho internacional se llama Hugo Orocio Benería de estas fuentes todas las conclusiones que se sacan desde desde el extranjero están inspiradas en esta escuela de Sanamánica como digo que es el momento en el que como me dijo Francisco de Victoria llega a su cátedra en 1524 hasta pues hasta Francisco de Suárez y Juan de Mariana que ya toca también el siglo XVII por eso digo que cuando nosotros hablamos de un gran país debe sustituir en nosotros lo que yo llamo patriotismo cultural porque en esa línea tan destacada de la escuela de Sanamánica que fruto de la escuela de Sanamánica es por supuesto la preocupación por el caso americano nos conoce normal el que después de la educación de los derechos humanos que como yo escribí un artículo está inspirada está inspirada ciertamente en el hecho evangélico es decir en Europa no se puede entender no se puede entender sin que hace dos mil años se replicó la igualdad en un imperio donde se estaban matando a los unos y otros etc se replicó la libertad se replicó la igualdad porque no hay ilustración en el Tíbet porque no han tenido dos mil años antes y eso los eglesiásticos debíamos saberlo más y transmitirlo también más allá de lo que haya podido hacer la iglesia durante estos años ese mensaje de libertad de igualdad tiene ninguna raíz que es la dedicación en Europa o en el extremo oriental este próximo a nosotros del mensaje evangélico por eso quiero decir que esta escuela de Salamanca es la que en un momento determinado se pregunta con motivo de descubrimiento de América qué derechos tienen los indios qué derechos tienen cómo son y ya se empieza a realizar la gran labor en torno a la afirmación de los derechos también de los indios americanos y luego ciertamente también hay que recordar que una de las grandes obras también de las fuerzas de la manca es Trento contigo el Trento que a veces la iglesia no sabe cómo destacar y ciertamente y amativamente y amativamente a veces aparece como un adjetivo como un adjetivo propio nativo es una cosa de Trento pero ¿cómo? en Trento se garantiza la libertad que tenemos ahora en Trento frente a la idea de que había que negociar con los protestantes la idea de que bueno la omnipotencia de Dios no lo disfruten los católicos pero una omnipotencia de Dios que respeta nuestras pequeñísimas pero realísimas libertades y cuando digo a Brahim se pronuncia así está diríamos diciendo que más allá de lo que los protestantes querían que era el insistir ciertamente en el ser perpecado o ser perpecador el ser perjustus de la tradición luterana entonces bueno los españoles dijeron pues más allá de eso el cristiano puede aceptar o no aceptar la gracia de Dios puede rechazarla o no rechazarla y justificarla o no justificarse pero nunca se ponía en cuestión la libertad y estas grandes afirmaciones de la libertad hacen que la iglesia más allá de lo que ha podido hacer la propaganda siempre esté en el origen de la emancipación de los hombres y esto realmente procede de la escuela de Salamanca y procede del pensamiento espantón porque llamativamente y a ustedes después sorprender lo que voy a decir todo en el pensamiento cultural en las realizaciones culturales en España es yo diría de un realismo justificiero y les voy a poner un ejemplo pensar si ustedes dicen cuál es el género literario más típicamente español por decirlo así seguro que me dice la novela picaresca realmente y qué país pone como modelo lo que es la novela en la cual se sacan los defectos de los ricos se exagera la zampanería de los pobres etcétera etcétera porque saben ustedes el poema de Dios se escribe 80 años más tarde de las aventuras de Cid y es un típico ejemplo de memoria histórica manipulada claro es un ejemplo del intento de Castilla de aparecer por encima de Eva y el intento de la Bolaquía de aparecer por encima de los nombres bueno creamos el arquitecto de Cid creamos en 1500 creamos el arquitecto increíble de la Cercustina con Fernando de Rojas creamos enseguida el arquetipo de Don Quijote y Sancho creamos el arquetipo de Don Juan que cogen ustedes la obra de Freud y una de las fases de la sexualidad es el don Juanismo creamos más tarde a través de Merimey y compañía el mito de Carmen etcétera no quiere decir que todos los españoles sean Don Quicarmen ni Celestina ni Quijotes pero sí que tenemos una literatura que ha sido tan poderosa literal tan poderosa que a veces nos ha podido hacer franio a mi periodista francés que contaba el otro día por si creía que Faustino Pérez el presidente de Madrid era un Quijote y me dice mire un señor que es el presidente muy tan importante tiene los pies en la tierra no lo que sea un Quijote o sea que efectivamente hemos tenido eso y luego otra idea y quiero expresar que es en el terreno de la pintura en España ha tenido realmente como no decirlo en la traducía de ustedes pintores universales pintores universales lo que quiero destacar es lo siguiente lo que dijo antes también la pintura española también es de un realismo justiciano es decir en pobamos ejemplos si ustedes van a Nasa al París donde ahora hay una expresión preciosa que es Orale que es Oroya pues se encuentran con un retrato de Isabel I que está investida con los atributos de la diosa Estrea la diosa de la justicia la están divinizando la están haciendo al ser una diosa de la justicia al mismo tiempo si ustedes van al lado y se encuentran con los distintos retratos atribuidos a Sánchez Coelho o a la Sanfonisa esta pintora italiana que a una de las obras la dedieron hacia ella pues que encuentran ustedes se encuentran un rey bueno tratar lo que fue no hay ningún transporte místico en su retrato si ven ustedes el cuadro de Carlos III de Mens pues lo que aparece es que así es un ave un rey a favor que marcará casi de ave en su muestro pues no decirlo el cuadro que cualquier rey hubiera mandado a ejecutar a su pintor en el momento en que se hubiera enterado si ustedes ven la obra de la familia de Carlos IV que es como una familia de Pinter Raff de la primera época donde hay dos a los lados a la derecha una cita a la izquierda etc pues cualquiera hubiera mandado a ejecutar a su pintor como saben ustedes no hubo ese trance porque Carlos estaba ya en en París de infancia pero y por qué lo decirlo cual es también cual es la obra no solo el retrato más importante de toda pintura universal pues probablemente Inocencio 10 de García cuando vayan ustedes a Roma allí cerca de la piazza de España cerca también en el plan de la calle del corso el día del corso el palacio Rodolía Mancini entonces saben ustedes la historia muy una pequeña pero no importa nos podemos rebotear con españoles en eso entonces Inocencio 10 que parece que tuvo problemas por su friandad tenía pues leyenda claro dicen que cuando lo iban a hacer papas dijimos bueno podemos adembrar papas este señor tan chineso muy ricoso en vez de provocar que la gente se acerque a él lo rechaza y va a rechazar bueno esto puede ser leyenda pero tenía formas de muy feo entonces Inocencio 10 dijo esa frase mete la prima pizza en un pintor que pinta el aire llamémosle entonces llamar la gracia y entonces hizo como saben hizo muñeca con su criado cuyo cuadro y entonces pinta ese maravilloso cuadro y cuando lo llegó al cuadro el papa lo que dijo es tropoero tropoero demasiado verdad que usted no me ha ahorrado ni un ritmo de ambición ni de featral ni nada usted me ha pintado como soy bueno pues efectivamente esto también constituye nuestro gran patrimonio cultural y nuestro gran patrimonio de una nación cuya historia ciertamente ha influido muchísimo en el mundo y el mundo sea distinto sin España y si quiero terminar porque a mi entender es una de las cosas más injustas que se produce y que está también en la base de la vinda negra miren la vinda negra nos ha hecho muchísimo daño nos ha hecho muchísimo daño y la vinda negra que nace como saben ustedes de la envidia también un imperio importantísimo claro y la vinda negra pues puede tener como cuatro o cinco pies uno pues el de la mentira de Felipe II que se asesinó a su hijo luego pues todo el problema con la sublevación de lo que hoy sería hablando etcétera y luego y luego otra de las causas aparte de los franceses en el siglo XIX es la actuación de la diversidad y España y América pues mire es que eso lo tenemos lo tenemos que decir lo tenemos que decir clarísimamente todas las colonizaciones son muchas veces violentas etcétera pero realmente la española y ya ya los historiadores hemos llegado a distintas matizaciones o formulaciones después de la obra de Ejecutoras de algunos historiadores extranjeros que han tratado de poner las cosas en su sitio y solo por decir que así como la los fuegos indios que hay que decir a López Obrador al presidente de México hay que decirse los indios son los que se apoderan de América para los españoles porque Hernán Cortés que es un verdadero genio como talento militar pues se aprovechó de los enfrentamientos digamos y los queridos humanos de las distintas tribus son juzgadas a los aztecas para dominar un extensísimo territorio y por otra parte y solemos decir que así puede así mismo son los españoles los que liberan independiza en América en el siglo XIX porque como saben ustedes todos los pro hombres de la independencia de la insulación americana son hijos de españoles son criollos etcétera que piensan que ya la lejanía de la metrópole pues no es buena para ellos y luego sí quiero decir que varias cosas para que queden bien claras miren normalmente los colonizadores no trasvasan en seguida las universidades al contrario por ejemplo en Portugal nunca creó una universidad en Brasil sino que se creó más tarde en Inglaterra tanto parecido y en España en 20 años trasvasan 6 o 7 universidades hay 7 universidades en América juntadas por los españoles anteriores a Jardin anteriores a los que hacen los ingleses en Estados Unidos nadie lo dice eso porque realmente hemos interiorizado las maldades que se dicen de nosotros desde el Estado pero España es el país que más interioriza las cosas que se dicen negativas y por el contrario para que veamos claramente en Inglaterra es al que menos o en el Reino Unido es al que menos importa lo que se diga de ellos desde afuera entonces realmente es llamativo mire por ejemplo cuando han dicho que los conquistadores con la espada y la cruz se hacen no en los daquenos y meten el idioma pues clarísima mentira cualquier filólogo la puede ver primero porque la iglesia siempre utilizó las lenguas las vernáculas para explicar el Evangelio o sea que no actuó de elemento diríamos de imposición de la lengua castellana y es a final del siglo XIX cuando se construye el Ferreril de Argentina en el que ingenieros italianos animales y argentí etcétera ven que es necesario un idioma común el español y es cuando ya se completa el mapa lingüístico tal como lo conocemos ahora porque durante el siglo XVII y XVIII la iglesia lo que hizo es practicar el Evangelio en las lenguas de las nágrimas y es la gran depositaria diríamos de la gran cultura india a través del mensaje angelico bueno bien eso lo digo porque en estos momentos también de confusión donde estamos viviendo y donde ciertamente una desataca a la iglesia con por supuesto con saña y también con desconocimiento tenemos que tener claras estas estas ideas y yo ciertamente voy a terminar este mi encuentro con ustedes a través de mi libro como a través de católicos en tiempos de confusión que fue presentado generosamente por la sanación católica de propagandistas etc como por el otro España entre la rabia la idea en la cual yo he tratado de decir que la idea de independencia nunca se ha dado de España es decir estamos en un momento en que es algo novedoso y una parte de España se reclame independiente del territorio hemos tenido luchas y grandes civiles que nos pueden humillar y resistecer pero ninguna de ellas uno de los pretendientes decía que no existía España se creaba por un concepto de España distinto pero no nadie decía que no existía España pues yo he tratado de mostrar que toda la cultura española del siglo XX está está ahí entonces yo también sube decir si Balson como saben fue premio novia francés judío y autor de una obra lírica bueno filosófica pero de una gran belleza en su obra las dos fuentes de la religión de la obra de la religión de su temor él dice que para él la experiencia de Dios o la existencia de Dios se demostraría solo leyendo a Juan de la Cruz o a Teresa de Jesús es decir que leyendo estos místicos que no puede ser mentira lo que ellos decían entonces yo no puedo decir lo mismo del espectro de España si nosotros leemos a Juan Ramón Jiménez o leemos a Cernuda o leemos a Antonio Machado lo que ellos están diciendo no puede ser mentira efectivamente España existe y es la España que yo he querido transmitir y ir hablando este mi encuentro con ustedes y recordando a una magnífica poeta que es Ángela Figuera no muy conocida pero grandísima poeta ella sigue un canto rabioso de amor a España en su belleza y con este canto rabioso de amor a España en su belleza yo me quiero decir con los ojos cerrados con los uños cerrados con la boca cerrada a España canto tu belleza y con la bruma ardiendo y con la bruma boca de amor rabioso canto el cielo belleza sobre ti y en tus entrañas genial y manito y en tu cielo y en tus encadenadas cordieras y en tus encadenados hombres canto de siglo en siglo en horas y correntes de barrio en subesivas olas de tierras y metales arregados de frutos madurados poco a poco bajo tu cielo sol me vienes madre me viene tu belleza tierna y dura tu corazón rodando todo en aborado hasta vestirme hasta llenarme toda hasta romperme el miedo y la goteza muchísimas gracias aplausos aplausos muchas gracias 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 Gracias.